En la vivienda donde estaba el cuerpo de John Navy Núñez de 32 años, Noticias S.I.N. tuvo acceso a la habitación donde permaneció junto al ataúd, pero la familia notó que el lugar afirmando que el joven va a resucitar. Yo no sé que ellos se llevaron en realidad porque como te dije yo no entré en esa habitación hasta que no se me diese la orden. Ellos dicen que hay un cuerpo en la composición que está lleno de mosca y de gusano. Ahora los familiares del fallecido se preguntan dónde fue llevado por las autoridades. Por lo que Dinora García, pastora de la iglesia protestante La Gran Jerusalén I en el sector valiente III, convocó a una vigilia por el alma del que también era su sobrino. Si creemos en Cristo Jesús que el que esté muerto aunque esté muerto vivirá, esa es la fe. Amén. No tenemos que estar detrás de algo físico que se ve, porque la fe es algo que no se ve. O sea, lo que Dios va a hacer a través de mi sobrino, eso va a ocurrir, se opongan o no se opongan. Por varios días las autoridades trataron de que la familia accediera de manera voluntaria a sepultar el cadáver, pero ante la negativa y el clamor de la comunidad, se vieron obligados a usar los medios para llevarlo a las sedes del Inasif, desde donde se dice será sepultado. Ya estaba podrido, tiene gusano, de todo. Lo echaron en una funda negra, salían para afuera, en la caja se la llevaron vacía y a él en una funda se lo llevaron. Luego la policía dijo que salió corriendo porque había mal olor y que estaba ya en decomposición. Eso ocurre mientras los familiares mantienen su posición de que no estaba muerto, pero los vecinos aseguran que ya el cuerpo estaba en estado de descomposición cuando las autoridades lo levantaron. En esta habitación y en esta cama, por varios días permaneció John Avey, hasta que la mañana de este martes las autoridades penetraron y se lo llevaron. Con la finalidad de evitar insalubridad y que se genere un brote de enfermedades en la zona donde se encontraba el cadáver, los vecinos piden a Salud Pública realizar jornadas de fumigación. Si una persona que dura tantos días trancado, se supone que la casa está muy infectada. Hay que buscar una forma, una manera que llame a Salud Pública. Nosotros como vecinos que estamos cerca, somos nosotros que vamos a salir afectados. El oxiso murió a causa de un edema pulmonar en un centro médico de la capital. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.